¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta lección abordaremos las propiedades funcionales de los azúcares en los productos alimenticios procesados. El objetivo será describir las propiedades funcionales que los azúcares proveen a los alimentos procesados. Esta lección está dirigida a los estudiantes de licenciado en tecnología de alimentos y a todas las personas que gusten de estos temas. Para iniciar, revisaremos cuáles son los ingredientes que se utilizan para endulzar alimentos procesados. Bueno, principalmente se utiliza el azúcar refinado que en bioquímica conocemos como sacarosa. Este azúcar se obtiene de los vegetales, por ejemplo, como la remolacha azucarera y la caña de azúcar. Estos vegetales contienen este disacárido en sus células y pues se obtiene con su metabolismo normal y es extraído por procesos de extracción y refinación para poder encontrarlo a la venta en su forma cristalizada. La sacarosa se compone, recordemos, de dos monosacáridos, glucosa y fructosa, unidos por su enlace glucocídico. Bien, pues esta azúcar es entonces la que puede ser digerida por el organismo humano en estos dos monosacáridos que son los que se convierten en los nutrientes que son absorbidos por la circulación y llevados al interior de nuestras células para la obtención de la energía. Pues bien, revisemos entonces cuáles son otros ingredientes que se utilizan para endulzar. Podemos encontrar que la industria alimentaria utiliza azúcar invertido, dextrosa, polidextrosa, fructosa, jarabe alto en fructosa, diferentes tipos de mieles, por ejemplo, miel de abeja, miel de agave, jarabe de almidón hidrolisado de maíz, entre otros. ¿Y cuáles son las funciones del azúcar en los alimentos procesados? Bueno, la primera función que aporta a las propiedades sensoriales es aquella que decimos, pues, endulzar. Claro que sí, aporta al sabor dulce principalmente. Pero también hemos encontrado que el azúcar aporta a la textura. Por ejemplo, en el gel de pectina, que es el gel que se elabora para hacer las mermeladas y las jaleas, la sacarosa ayuda a la pectina a formar esa textura característica de ese tipo de conservas. También tenemos que el azúcar aporta al color y al aroma y eso ocurre por las reacciones químicas durante los procesos, por ejemplo, de horneado. Es decir, a las altas temperaturas hemos observado que el azúcar aporta ese color caramelo y también aporta ese conjunto de moléculas de bajo peso molecular que se desprenden al ambiente y nos dan unos aromas característicos sabrosos que nos atrapan, ¿verdad? Para poder saborear estos alimentos ahora sí que a través de nuestros sentidos. Así es que fíjense cómo el azúcar no solamente aporta al sabor dulce, también aporta a la textura, al color y al aroma. Y otras dos de las propiedades donde tenemos que el azúcar también aporta es en la actividad de agua, que es una propiedad físico-química. Esta propiedad tiene que ver con el agua disponible para que crezcan los microorganismos y para que ocurran las reacciones químicas o biológicas. Y en este caso particular, el azúcar se ha utilizado siempre como un conservador porque disminuye la actividad de agua y no permite que crezcan los microorganismos. Y otra de las utilizaciones ancestrales, pues es la fermentación, ya que el azúcar, por ejemplo, con ayuda de las levaduras, pues se convierte en alcohol y CO2. Y la industria de la panificación, esto también es una propiedad interesante que aporta a la textura y al esponjamiento de muchos de estos productos. Así es que como vemos, el azúcar no solamente da sabor dulce, lo tenemos también aportando a las diferentes propiedades de los alimentos. Y entonces, ¿por qué se ha sustituido el azúcar con edulcorantes sintéticos? Bueno, eso tiene que ver con los problemas de salud que se enfrentan a nivel mundial. Muchos países tienen personas con altos índices de obesidad, con altos índices de diabetes. Y eso entonces hizo que se empezaran a pensar y a introducir nuevos alimentos con sustitución del azúcar. Y de ahí nace entonces el utilizar estas estrategias para sustituir el azúcar por edulcorantes intensos, ya sea sintéticos o naturales. O bien la aplicación de hidrolizados enzimáticos a partir de polisacáridos naturales. Entonces, encontramos en el mercado una amplia gama de sustitutos de azúcar para endulzar, porque esa es otra cosa interesante. Lo que se ha sustituido de las funciones que acabamos de revisar es el sabor dulce, más no es o las otras propiedades que aporta el azúcar. Por eso es que la siguiente pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cuáles han sido los efectos de sustituir los azúcares de los alimentos sobre las propiedades físico-químicas y sensoriales? Pues efectivamente, se ha podido sustituir el sabor dulce, más no así, no se ha sustituido el color, porque los edulcorantes sintéticos, por ejemplo, no proveen el color, no dan la reacción de caramelización. Y entonces, hay que agregar otros aditivos más para poder obtener este color y sustituir también esa función del azúcar. Tampoco proporcionan la misma textura necesaria de acuerdo al alimento que se está reformulando. Y tampoco disminuyen la actividad de agua. Así es que los invito a revisar diferentes investigaciones publicadas en las bases de datos electrónicas para que conozcan el efecto, en el sabor, en el color, en la textura y en diferentes propiedades físico-químicas al utilizar los diferentes sustitutos de azúcar. ¿Qué les pasa a los alimentos? Y es interesante, entonces, poder reformular para obtener alimentos procesados que puedan ser consumidos por los diabéticos, principalmente, que son los que les afecta más el azúcar. Pero también hay otros nuevos efectos que recientemente se están revisando. ¿Cuáles son los efectos del uso de los edulcorantes sintéticos en el organismo humano? Bueno, las personas siempre preguntan, ¿provocan cáncer? Bueno, ese es uno de los estudios que se llevan a cabo, son los de toxicidad. Y la mayoría de los edulcorantes que ya están en el mercado ya son generalmente reconocidos como seguros, tienen las pruebas de aprobación para ser utilizados. Sin embargo, ese ya no es el problema actual. El problema actual es cuál es su efecto en la microbiota intestinal. También los invito a revisar las últimas investigaciones sobre el efecto de algunos edulcorantes sintéticos sobre los géneros de bacterias que se encuentran en el intestino grueso. Naturalmente tenemos una serie de microorganismos en nuestros intestinos y entonces en el caso del intestino grueso se han visto afectadas las poblaciones, en ocasiones disminuidas, en ocasiones se encuentran otros géneros que no son normales de la microbiota intestinal. Así es que los invito a investigar en las bases de datos electrónicas cuáles son los últimos resultados que se han visto sobre el uso de los edulcorantes sintéticos en la microbiota intestinal. Que ustedes recordarán que es muy importante para el sistema inmunológico, así es que necesitamos tener nuestra microbiota intestinal completa y fuerte para que nos ayude a combatir otras enfermedades. Y bueno, les dejo estas referencias para que ustedes puedan revisar a más profundidad cada una de estas preguntas que les he dejado por aquí para su nuevo aprendizaje. Muy bien, pues quedo con ustedes a sus órdenes para asesorías. Soy la maestra Laura Gasos en laura.gasos.edu.mx y esta fue nuestra lección sobre las propiedades funcionales de los azúcares en los productos alimenticios procesados y nos vemos en la siguiente lección porque esto continúa.